Las necesidades que teníamos en la Universidad de Sonagua eran que contábamos con tres sistemas diferentes. Somos de un campus, no vi bibliotecas. Necesitábamos que nuestro sistema de gestión académica estuviera comunicada con estos sistemas. Con la producción independiente no teníamos comunicación. Los préstamos entre los mismos campos que éramos de barra, pues era difícil, un poco difícil la comunicación. Se hizo el análisis de diferentes gestores y finalmente decidieron que el producto que daba es Libris, que es Alma, era el ideal para poder integrar los diferentes catálogos, integrarlo a los recursos externos, como es el caso del sistema de gestión académico, donde sirvieron todos los personal administrativo, usuarios, académicos. Y este sistema estuviera conectado con Alma. Establecer la comunicación directa, directa desde el sistema de gestión académico con el sistema. Que hubiera una comunicación directa en la cual, independientemente de todos en los que se encontraba el usuario y la academia y otra zona, pudiera hacer uso de los servicios de la red, de la red de bibliotecas. Es decir, era conformar una red, pero red ya integrada. Un catálogo que nos permitiera tener concentrados las colecciones de los diversos campos. Con la facilidad de consultarlo, independientemente de donde estuviéramos ubicados, que nos permitiera hacer uso de las colecciones. Como que yo fuera de un campus determinado, pero que si estoy en una estadía en otro campus, pudiera hacer uso de los servicios de ellos. Que nos permitiera mayor visibilidad de las diferentes colecciones que tiene cada una de las bibliotecas. Y además de esto, de que también nos permitiera establecer trabajo colaborativo en cuestión del catálogo. Se integró un catálogo colectivo, en el cual iba a ser alimentado por todos los demás campos. Tener un registro que fuera un registro maestro, que pudiera ayudar a todos los demás campos. Conectarlo a través de los diferentes coches, coches de las diferentes instituciones, diferentes campos. En el proceso de enseñanza, aprendizaje, ALMA, y los productos que es libre y tienen en conjunto, nos facilitan. Nos facilitan el acceso y la comunicación tanto con los alumnos como con los académicos. Se pueden establecer y llevar el control de reservas internos, o sea, de la bibliografía que se requiere para desarrollar ciertas actividades, ¿no? Y accesibilidad que tiene también, de que no solo… La ventaja de estar en el alumno, la ventaja de estar en un sistema que está en el alumno, que puedes consultar después de acceder a cualquier sitio donde tengas un acceso. Y eso es una cosa que no es la que haces. Yo creo que te amo mucho, mucho poder, mucho que facilita, mucho que optimiza los tiempos y los recursos y que ya no te hace depender tanto del administrador del sistema. Ya como parte, una parte de gestión de recursos, que tiene conexiones. Si quieres obtener un reporte, si quieres sacar un estadístico y implementar un cambio a través de reglas de normalización, pues eso, me hicimos un paso.